aquí esté improvisando buenos días puerto rico buenos días mundo tú vas el café o tú no vas el café o tú amaneciste como que malita no pero era para ti porque ya no está y tú hay que saber vivir porque morirse lo sabe todo el mundo así que buenos días puerto rico buenos días mundo leite gracias en el día de hoy vamos a ver cómo como gabriela hace café aquí estamos con la chica abrivela este saludo está bien esto es momentáneo todo un ratito nada más después le explicamos a gabriela porque le mandamos saludos a sabián hoy hay una tertulia bonita hay una flor entre estos matorrales vieron vieron este hecho repor y vivir no yo parece un cactus yo parejo un me hagas contestarte porque no creo que sea pertinente es pertinente y arrancando un lunes de esa forma tan temprano no quiero vamos a dar un stand de inovation a gabriela bienvenida a gabriela ese es para ti sí ese es para ti ella como quiera amaneció malita como quiera se va a dar un trocecito pero es de avena porque la avena tiende a ayudar al estómago la leche de avena ayuda pero nada hazlo con carmel tú y nosotros esperamos esperamos porque te vas a hacer el de él el de él pero ya me dijeron que a ver soy te veo contenta si me gusta el que quiera para ver el que para bailar yo te pido el de manaco estuvo espectacular yo estuve el sábado de felicidades a juan porque tú no lo habías dicho felicidades a juan el cumple de las de esta semana ah no sabes que el que yo fuera adelantado no pero mira jose juan carrasquillo de one and only si hay otro falsificado tiene documentos originales muchas felicidades feliz cumpleaños adelantada adelantada no cuando cuando retiro retiro la felicidad saca la baila mira que bonito mira que bonito ay si a mañana saca la baila saca la baila saca la baila y el fin de semana pues entonces tú estuviste de party en las islas con el grupo A eh fuimos a fuimos a auditoría a San Tomás a jugar al beach tennis a comer a comer buchwalkers y unos a jugar al beach tennis ya han roto tanta camas pero déjame enseñarte papi yo no estoy pa poquito mira me 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 cogieron mi esposa estuvo hoy en el gimnasio papi mira ese tipo que va a jugar pero eso es una foto profesional no 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 eso es un photoshop ¿Quién te dice? Es una foto profesional. Déjate llevar, hermano. Yo pensaba que estaba alabando. No, ¿a qué? Alabando. Te ando a la gracia de una vez. También todos los días. Todos los días. Importante. Ay, chiqui. Nada, después tenemos otra foto. La foto es inédita. Bueno, la pasamos brutal. Hice un día espectacular. El mar estaba bizcochito. Hice una paella a las 4 de la mañana. Es una paella de marisco. Sí, no, la vi. ¿También no te enseñaron la paella de marisco? No, no, es que te... Yo se lo vi, yo se lo vi. Yo lo mando como evidencia. Él lo único que nos hizo fue que fuera al laboratorio. Ah, exacto. Que tenía que ir, que tenía que ir para allá, pero ya cumple, ya cumple. Pero estoy en agenda, estoy en agenda, estoy en agenda. Oye, es un monólogo, hombre, de tertulia. Mira, pero el sábado, el sábado aquí casi no llovió, hijo. Llovió. Pero, 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 para regalar. ¿Para Puerto Rico? Pues, para allá abajo no hizo nada. No, 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 por lo menos aquí, aquí, una cosa. Sí, no llovió, pero llovió. No, truenos, relámpagos, y se nos fue la luz. Y se nos fue la luz. Y se nos fue la luz. ¿Y se nos fue la luz? No, no, la planta también. Sí, de hecho, no, está prendido el aire. No, el Fidel de la cocina. Sí, no, chingido. Sí, yo no 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 chingido. Así que, próximamente hay que cambiar la masa de la planta. ¿De verdad, está dando problemas? No, está dando problemas, pero como ya hay tanto equipo nuevo, el freezer nuevo, esto y lo otro, es que vamos a llamar la capacidad. La capacidad, no es la masa de los pasteles, es la masa de la generadora. Así que, última semana de agosto, esto va, pero a la milla, mi gente, saquenla de bailar. El próximo fin de semana, es un fin de semana largo, ley por ley, pero nosotros aquí trabajamos. Nada, no nos hagan los cafés. Nada, no, triste. Ah, ok. Así que, eso es lo que hay. Cabrera, no pasen los cafés. Los cafés, no el café, porque ya nosotros comemos café. Ah, pues, niño, nada más, cariño. Viste, es que yo decía, pero es que... ¿Un qué lecho? 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 Bueno, almendra es un poquito más complicado. Es que con esta leche de almendra porque está complicado, pero yo voy a seguir... Pero yo lo hago. Yo le hago el... No, deja que lo haga ella, déjalo con ella completa. Aunque no quiera... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién quiere que yo haga el café? Yo les voy a explicar cómo se hace un buen café ustedes, de verdad. Ok. Vamos a escucharla. Vamos a la taza. Busca la taza. Busca la taza. Empezamos buscando el tamper. Vamos a hacer un café doble. Ok. Doble tiro. Cuando el café doble, ¿qué significa que el café sea doble? ¿Y es más fuerte? Una onza adicional de café. Es más fuerte, mira. Me va a la cara bailando. Si lo quieres de americano, ¿cuántas solas son? No, es lo mismo. Lo que pasa es que le vas a echar agua. Mira, ¿cuántas solas es agua? Bueno, si el café yo he hecho dos, pues entonces son dos. Y seis, el agua. Sencillo. ¿Cuándo es más fuerte es este tipo bariguachi? Exacto. ¿Cuándo es qué? ¿Más fuerte? Bariguachi. 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 Barimacoli. Barimacoli. El muchacho que viene aquí. Tampeamos. Ya está tampeado, nivelado. El tamper tiene una línea. Un marcador. Sí, una línea ahí. Y básicamente eso tiene que estar al mismo nivel. Lo contrario, te cambia el sabor del café. Te sale un poquito más amargo. Para que pienses que no es cierto. ¡Saca! ¡Ah! Ella está así, mira. En teoría, él se oye espectacular. ¿Vamos a ver cómo queda ese café? De verdad. No habiendo otro. No habiendo otro. Miren, miren el tiro. Miren el tiro. No habiendo otro, somos los mejores. Mira para allá. ¡Ah! Mira para allá. Cuando tú haces las cosas... ¿Pero por qué? ¿Por qué lo quitas? Porque cuando tú haces las cosas con amor. ¿Amor? Lo menos que hay es amor que ha hecho esto. Yo te he sido como un odio. ¿Para mí? ¡Claro! ¡Ay mira, abrieto! Si tú... Si eso es... Si eso es odio, yo no quiero saber lo que hago. ¡Oye, qué lindo soy yo! ¡Oye, qué lindo soy yo! ¡Sigo mejorando! ¡Tú estás! ¡Muy lindo! Ponemos la lechecita de almendra, que es lo que le gusta al bordo. Es poeta que todo... Ok. Vamos a... Vamos a estimear la leche. ¿A qué? A estimearla. Metemos el estime dentro de la leche. Sacamos, busca un poquito de aire y volvemos a entrar nuevamente. Saca la baile. Busca un poquito de aire. Y eso es lo que hace el mismo que hacer la lechecita, pero nada. No, para nada. Pero yo he hecho bien poquita a la leche también porque... Tranquila. Es que él... No importa quién... La temperatura la vamos ya midiendo. A razón de tu tacto. A razón de tu tacto. Con el tacto de la mano. Pañito, pañito, pañito. Pañito porque siempre el estimear hay que limpiarlo. Siempre, siempre, siempre hay que estimear el café. No hay pañitos aquí, no hay pañitos aquí. Ok. Pues buscamos aquí una cepilleta. La mojamos. La mojamos y siempre, mira. Limpiamos. ¡Pico, pico, pico, pico! No están viendo eso. ¡Ah! Estaría el loco cuando están viendo lo que estamos haciendo. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y quema. Ahora vamos a ver. Un latte art con leche de almendras. Si quieres, pon el café acá. La cámara. A ver si sale. La cámara. Exacto. La cámara. Rompemos el... Rompemos el tiro del café. Lo rompemos, ¿ves? El expreso. De aquí venimos. Tratamos de hacer algo lo imposible. Era como... Come en la cocina, ¿verdad? Dejamos un poquito de esto. Espumita. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora, tira las rayas, tira las rayas! ¡Tira las rayas, tira las rayas! ¡Rrasil! ¡Eso es lo que vamos a ver! ¡Ay, Dios mío! Es que no habiendo otro... ...samos los mejores, gente. Yo digo que cuando haya amor, cuando haya amor. No te dije que es amor. ¡Hola, hermanita! No lo dañes. Dañado. Dañado. Eso es lo que hay, mi gente. Que tengan excelente día. Pase en la vida. Siempre dándole gracias a Dios en todo momento. Un gusto para que la pasen. Que estilla. Pongan las cosas en las manos, David. Después, mira. No, bueno, viste. Para hacerle cajita. Para hacerle cajita. De cajita, mira. De cajita. De cajita. Así que... Es que tiene que quedar bien, me diga. Un saludito. Un saludito a quien. A mi amigo Baribacoli. No puede faltar Carlito con el saludito. Vale, que tengan excelente día, mi gente. Salud. Seguimos. Espérate, espérate, espérate. Ayer, ayer el bari. No vamos a decir el sitio. No vamos a decir el sitio. No me diga que recomiendo 6 o 7 el sitio que estaba cerrando. No, no, no. El tipo llega a un sitio. Y le sacó fotos. Le sacó su foto al menú. Lo envió. Pues pídenme. Yo esto, los otros. Estamos por acá. Pasándole espectacular. Y hubo como que un amigo con silencio. Y se mira. El próximo mensaje decía. No venga. No venga. Es malo. El servicio no sirve. Pésimo. La comida fría. La comida fría. La comida fría. La música empezaba una hora y llegó a otra. Así que, bari. Lo sentimos. Pero de verdad. Siempre dar una segunda oportunidad a ese sitio. Porque uno nunca sabe si el día no fue el mejor para ellos. Eso pasa. A veces tú vas a un sitio y invitas a alguien. Porque tú has ido y te gustó. Y llevas a alguien. Como que era bari. Gracias por nada. Eso puede suceder. Así que de verdad. Siempre que vayas a un sitio y no les guste algo así. Denle un try. Ok. Acuérdate que es economía local. Me dan mano. Bye. Ahora sí. Algo más. Eso es todo. Calentosa la cosa. Saca la baile. María. María. María trajo avena. Saca la baile avena. Saca la baile avena. Así que arranquen para acá.